de batalla, bueno, a todo lo que da esta confrontación, ahí está Berno cargando como bebé de brazos al campeón ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, le va a hacer la ley del poste partiéndole la espalda a Máscara Dorada, y aquí este mefisto que a todo sorprendió con esa capucha, tiene mucha reminiscencia Juan Carlos Castellanos con la Máscara del Volador Junior, eso me huele mal. Bueno, cuidado, una Máscara diferente, la que saca mefisto en esta parte de la segunda caída, no hemos visto Miguel Linares, el caballero del micrófono, volar, ni a la Máscara, ni a la sombra, ni a Máscara Dorada, no han permitido absolutamente nada, es totalmente ruda esta situación, pero las cosas creo que aquí van a cambiar. Bueno, pues parece que ven un chispazo de la Máscara, es que no los han dejado hacer prácticamente nada, los tienen ahí mariatados, ahí en este terreno donde ellos dominan, ahí precisamente, coordinándose los rudos, una patada tremenda sobre la Máscara, trata de intervenir la sombra, vaya golpe que se llevó en la columna vertebral, Máscara Dorada después de que fue estrellada en un poste, y ahora la Máscara tiene problemas precisamente con su capucha, trata de arrancársela, aparece la sombra, pero rápidamente Festo interviene apoyando a Mephisto, los técnicos no le encuentran la cuadratura al círculo, en esta batalla super estelar a través de Fox Sports, una revancha, los campeones sentados en un auténtico barril de pólvora, Leonardo Magadine. De hecho Miguel, no han podido plantarse en el rumbo de batalla de 6x6, 18 de marzo, homenaje a dos leyendas, Cabelleras contra Cabelleras, Super Porky y Máximo, contra el Terrible y el Tejano, y la buena noticia es que son precios populares, desde 450 a 40 pesos. Así de tal manera continuamos con esta batalla, en la manera como los rudos están prácticamente borrando del mapa a sus rivales. Mephisto se prepara, a manera de caballazo, llega sobre la sombra. Llega el émulo, el hijo justamente del brazo de oro. Máscara, con toda esa postura. Mientras tanto, los rudos empiezan a verse, empiezan a dudar. Cabelleras, cabillan un momento y después se lanzan a la batalla, Juan Carlos Castellanos. No permiten, deseamos, hay que hacer mucho más los científicos. Tendrán que incluso sacar cierta fiereza, coraje, para ponerse de frente porque están siendo dominados totalmente. Y si los rudos se deciden, pueden ganar dos alilo incluso, y humillar prácticamente a los técnicos. Ahí se levanta lentamente la máscara, va Efesto, Mephisto y Averno, triple patada. Y después, observa usted la coordinación. Se ve elegante, bonito, y aquí está. Sin embargo, cuidado, ingresa la sombra de la tercera, patada voladora sobre Mephisto. Y también va el panorama ahora, máscara dorada. Sin embargo, con el antebrazo clavándose ahí al cuello de la sombra, viene el jalisciense y después engancha así a su rival. Le pone felicidad al asunto y alegría porque viene la parte importante para los científicos. Y seguramente aquí está, la campana que está realizando la máscara sobre Averno. Es el capitán y lo está dejando fuera de combate. Qué reacción cuando hablamos de que estaban siendo humillados prácticamente los científicos. Ha levantado la fiesta en este escenario con la victoria. Claro, eso es descalificación. Es una descalificación sobre el golpe que le está dando la máscara al valla, al refre. Y aquí está la gente feliz de la vida porque la mayoría, al menos en esta ocasión, es científica. Los ánimos muy encendidos en Perú 77. La generación dorada. Se quiere comer viva a los hijos de Averno. Y las emociones también están divididas. Y vamos a recordar justamente cómo se escribió la historia de la segunda caída. Ahí está el hijo de Rodolfo Ruiz frente al hijo del brazo de oro. Vean nada más al chamaco. Vean a la máscara cómo deje el castigo, cómo va a llegar a la campana que tantos y tantos éxitos le ha dado. Y sonando fuertemente más que las campanas de la catedral, muy cerca del centro histórico. Señoras y señores, vamos a una pausa comercial. Regresamos. Gracias amigos. Vamos a ver las caras, pero arriba de Rin. La invitación a la máscara que sube ya. El capitalino. El rojo predomina en el equipo de los técnicos. Próximo 18 de marzo. Homenaje a dos leyendas. Arena México. Prensos populares. Caballeras contra caballeras. Máximo. Y Super Porky frente al tejano en el terrible. Homenaje a dos leyendas. Ángel Blanco. Y por supuesto, Don Salvador Lutero. Don Sánchez. Y seguramente esos jóvenes estarán presentes en ese gran cartel del 18 de marzo. Se lo han ganado a pulso. En el pasillo de la fama. La sombra sembrando a Mephisto. En el centro del ring también hay acciones. Vean la nueva capucha de Mephisto. Corriendo graves, graves problemas en las manos de la sombra. Finalmente el hijo de Rodolfo Ruiz contra el hijo del brazo de oro. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Espesos chicos el brazo de oro y Rodolfo Ruiz. Aunque ya el brazo cuando embarneció y se convirtió en mosquetero del diablo. Cuidado con él. Ahí está la máscara. Persiguiendo. Averno ya hasta quiere recoger la maleta en el vestidor. Ya nada quiere saber de esta confrontación. Pero así como retaron. Así como los desafiaron. Ahora tienen que cumplir. Los hijos de la Averno quieren una oportunidad campeonil. Ante la generación dorada. Que tan buenas defensas ha logrado. Lo hizo hace unos días en la arena Coliseo de Medrano número 67 en la Perla Tapatía. Ante los guerreros de la Atlántida. Otra tercia también muy, muy peligrosa. Para despertarlo aquí. Todo perito. Silencio, silencio. Miguel no aguantó la emoción. ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos en la tercera caída! Bueno. ¡Lo arrullaste, Maga! ¡Lo arrullaste! Sí. Y ya se está despertando, pero con toda la pena del mundo. Oye, pero estaba ahí desde ayer, ¿eh? Es que vino desde ayer a conseguir su boleto. Y lo consiguió desde inside. Y ve la fila. Y viene y se duerme. Bueno, no. De todo hay en la viña del señor. Cuando estamos viendo la máscara de máscara dorada.